¿Cómo ha evolucionado la participación ciudadana en vuestras ciudades? ¿Qué retos quedan en participación en ambas ciudades? Las ciudades las que estamos organizando un debate o un evento sobre ciudades democráticas, sobre participación ciudadana. Una vez más las ciudades las que tenemos muy claro que hay que poner las necesidades de las personas en el centro de las políticas públicas. Las que a pesar de un contexto de supuesta crispación lo que hacemos es justamente incentivar dinámicas de colaboración y creo que esto es importante ponerlo en valor. Respecto a la primera pregunta de cómo ha evolucionado la participación ciudadana en nuestra ciudad, yo creo que aquí también teníamos contextos diferentes. El Ayuntamiento de Barcelona había hecho bastante trabajo también previamente sobre la participación. por una participación que para mí el problema que tenía era que había perdido legitimidad. Es una palabra que se había quedado vacía de contenido donde a lo mejor había un reglamento de participación que podía estar más o menos bien, desfasado para la época en la que estamos, pero que de alguna manera el uso que se había hecho desde los diferentes gobiernos de esa participación había hecho que la ciudadanía dejara de confiar en la participación ciudadana. Y aquí yo creo que parte de la evolución, una de las apuestas importantes que hemos hecho conjuntamente los dos ayuntamientos es, por ejemplo, introducir a toda la dimensión digital, saber qué parte de la democracia se juega también en la esfera digital. Y además hacerlo desde esta perspectiva y desde esta dinámica de colaboración, no tanto compitiendo, sino nosotros nos inspiramos en Decide Madrid para hacer el Decidim Barcelona. Y a partir de aquí lo que hacemos es mirarnos mutuamente, a veces de reojo y a veces máscara para ver qué nos podemos ir copiando y cómo podemos ir mejorando e innovando gracias también a la innovación que ha hecho la otra ciudad. El otro elemento que creo que tiene que ver también con la diversidad de nuestras ciudades es asumir que tenemos ciudades complejas, plurales y diversas. Y que la participación tiene que ser una parte, que comentaba antes Manuela, justamente de buscar cómo podemos construir y contribuir todos a mejorar la ciudad. Pero también asumir que muchas veces la ciudad es conflicto y ese conflicto quiere decir que hay gente que no tiene voz. Entonces, cómo darle voz a los que no tienen voz, lo que comentaba también la vez. Y ahí nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en toda la perspectiva intercultural, en poder incorporar a colectivos de origen diverso, las comunidades de origen diverso. El 27% de los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son de diferentes orígenes. Entonces, desde las lenguas en las que comunicamos, el tipo de horarios, el tipo de participación que hacemos, cómo podemos trabajar con las comunidades para que también se pueda oír su voz, es uno de los elementos principales. Y para no alargarme, también comentaba que una de las cosas importantes no es sólo cómo mejoras y cómo haces que tengan más calidad los canales de participación que activas desde el ayuntamiento, sino que la ciudadanía tenga la capacidad de decirte también cuáles son los problemas que tiene. Y en este sentido, nosotros hemos hecho un reglamento nuevo de participación ciudadana que permite la iniciativa ciudadana y que introduce mecanismos de democracia directa. También bajo esta idea de que la participación tiene que poder ser redistribuir poder. Y aquí, por poner el ejemplo como más flagrante que hemos tenido este último año, con este nuevo reglamento, cuando una iniciativa, una entidad, una sección decide recoger firmas, puede forzar al Pleno del Ayuntamiento, puede hacer que el Pleno del Ayuntamiento haga una consulta sobre un tema en concreto. Una vez se aprobó la participación, hubo una entidad que empezó a recoger firmas para que preguntáramos sobre si la gestión del agua, que es un bien común, que es un bien básico, tiene que ser pública o tiene que continuar en las manos de la empresa privada que la tiene ahora mismo, que es ACVAR. A partir de aquí, ACVAR empezó toda una ofensiva jurídica, comunicativa, de presión a los partidos políticos, justamente para que ni tan solo se pudiera preguntar sobre si la gestión del agua tiene que ser pública o no, que para mí era una muestra de que cuando efectivamente pones en cuestión los intereses de unos pocos que han estado decidiendo sobre bienes comunes a través de la participación ciudadana, pues estos lobbies justamente se asustan. En un primer momento, además, consiguieron que el Pleno del Ayuntamiento votara en contra de que se hiciera esta consulta, pero por suerte tenemos una ciudadanía tozuda y que no está dispuesta a renunciar a la calidad democrática que recurrió a esta decisión del Pleno y finalmente en el mes de octubre se aprobaron las dos preguntas que había para la multiconsulta, que será el año que viene. Entonces, en resumen, yo diría que cuando hablamos de cómo ha evolucionado, con una cosa muy simple, y creo que es muy de la época en la que estamos viviendo y muy también del clima político que nos llevó a alguna gente a presentarnos a las elecciones, que es la necesidad de que la gente sea mucho más protagonista y que las instituciones tengan mecanismos de escucha activa sabiendo eso, cuál es la diversidad que tiene la ciudad y que sobre todo hay que tener mecanismos de equidad para que los que no tienen voz puedan tener voz a la hora de incidir en las políticas públicas. Bueno, la perspectiva de Madrid voy a ser breve porque además como todos y todas ya conocéis Madrid, además estáis en Madrid, vais a tener unos cuantos días, somos muy pesados los de Madrid en contar las cosas, pero sí una reflexión. Hacíamos esta reflexión, bueno, creo que todos y todas habéis visto las imágenes de miles y miles de irlandesas no hace mucho volando desde todos los puntos del planeta a su país para participar en un referéndum que acababa con un anacronismo en el que convertía a Irlanda al único país de Europa en el que el aborto era ilegal. En ese relato mediático de aquella conquista feminista ilusionante, siempre faltaba una pieza, que era cómo se había aflorado ese referéndum y por qué se estaba produciendo. Ese referéndum se produjo porque, bueno, en esa situación en la que los partidos políticos en Irlanda se veían a sí mismos incapaces de resolver ese anacronismo, decidieron conformar un grupo de ciudadanos y ciudadanas elegidos por sorteo para que trataran, pues entre otros, ese tema y tras muchos meses, tras hablar con expertos y expertas defensores de distintos puntos de vista, plantearon una posible solución que se llevó a referéndum y que, como todos y todas sabéis, arrasó. La reflexión es que la participación ciudadana es como un tejado, además aquí vemos el tejado, pero fijaros que no estamos reflexionando que tenemos un tejado porque lo damos por sentado. Solo nos damos cuenta cuando no lo tenemos, pero una vez que ya tenemos un techo encima, dejamos de reflexionar sobre ello y ya lo damos por seguro. Eso pasa en esta experiencia en Irlanda, ¿no? La participación ciudadana se ha dado por seguro y se ha contado con ella cuando la magia de la posible solución no fue el referéndum en sí, sino fue todo el proceso anterior también al referéndum. Y nos ocurre un poco también en Madrid con la experiencia. Cuando tratamos de hacer el relato de qué es lo que ha ocurrido en Madrid en los últimos tres años, pasa que, bueno, las grandes actuaciones que están siendo muy mediáticas, los telediarios de toda España abren con la obra que ha habido en Gran Vía y siempre falta ese relato, ¿no? Oye, que se hizo una consulta, que más del 90% de la población votó a favor de que se tomase esa medida. Madrid Central, una nueva área que se está poniendo en marcha el día 30, que restringe el paso de vehículos en una área muy importante de la ciudad para mejorar la calidad del aire. También ha habido un proceso de participación de dos años con el plan A de calidad del aire que ha conducido a eso. Los presupuestos participativos, fijaros lo que decía Manuela, ¿no? Que la gente, la inmensa mayoría de la gente, da por sentada la participación una vez que está ahí y a pesar de que la ciudad está absolutamente repleta de proyectos que han propuesto los ciudadanos y que los han votado y que los han decidido, ciudadanos y ciudadanas de cada barrio, en cada barrio hay cientos de proyectos por toda la ciudad, ya se da por sentado. Bueno, pues tiene una parte, quizá un poco, puede que sea egoísmo por las gentes que estamos poniendo en marcha los procesos, pero tiene una parte muy satisfactoria, que es pensar que quizá el estado natural de las cosas es el democrático, es el de la participación ciudadana, que nos acostumbramos rápido porque es el estado natural de las sociedades y que la no democracia, que decidan todo entre cuatro, es lo que va contra natura y es lo que nunca más puede volver. Bueno, pues me está haciendo señas Vicky, que tenemos que cortar, parece que nos hemos alargado un montón, así que nada, me queda agradeceros el interés, os vamos a seguir muy encima, ya veréis lo pesados que somos en el área de participación, así que nada, de nuevo muchas gracias por venir a Madrid y quedan inauguradas Consulcon y Ciudades Democráticas.